La verdad que muy contento por estar en casa, así que bueno, esperemos a dar lo mejor. La verdad que bien, yo creo que me fue bien, jugué bastante partido, el ritmo argentino es complicado, pero bueno, me pude adaptar bien. Y bueno, ahora estamos en Liverpool, a ser un buen intermedio, yo creo que tenemos chance de pelearlo, así que bueno, vamos a ir por eso. La verdad que bueno, allá estaba en Godicru cuando nos agarró la pandemia, bueno, se complicó un poco para entrenar, pero bueno, después que se pudo arrancar, arrancamos, bueno, después vine para acá para el Liverpool y bueno, hace más o menos dos meses ya que estoy entrenando acá. El cariño de la gente, la verdad que siempre la gente me apoyó y bueno, eso se valora mucho. Sí, en lo personal es bueno, agarrar rodaje otra vez, sentirme importante en el equipo que es fundamental, así que bueno, esperemos hacerlo bien. Bueno, bueno, que se queden tranquilos que de mi parte vamos a tratar de dejar todo, así que bueno, esa es la idea del plantel que tiene para encarar esto que queda.